muy buenas mi nombre es luis fernando molina y bienvenidos un día más a mi canal de seguridad electrónica y algo más vamos a empezar con una nueva marca que se llama risco esta alarma es una alarma que digamos esta marca se instala bastante en europa es creo que de origen del reino unido y me gustaría saber si en vuestro país si no es aquí en europa es en latinoamérica si se instala o existe esta marca en vuestro país para instalarla vamos a empezar por el principio y el principio que es el principio es normalmente es el software de programación para programar los paneles de alarma de esta marca risco en este caso lo llaman el software risco cs esto es lo primero que tenemos que saber instalar el software porque aparte de que lo puedes programar por el teclado pero como los demás vídeos lo voy a hacer con el software y con el teclado en las programaciones para que primeramente sepáis cómo se instala el software y después ya con el teclado es solamente verlo luego el software por lo menos que lo tengáis instalado y ya tengáis las dos posibilidades bueno pero vamos a lo importante que es el vídeo ya estamos aquí en el ordenador o computadora y ahora lo primero que tenemos que hacer es descargarnos el software de risco para ello vamos abrimos el navegador y en este caso vamos a mi página web www seguridad electrónica y algo más punto com vamos a la parte de descargas aquí vamos a parte de software y a la parte de intrusión aquí en la parte de intrusión vamos a buscar el logotipo de risco que estar risco group le damos y aquí nos vamos a descargar la última versión del software que es risco group cs full 4.0 vamos a descargarlo aquí vemos que son cuatrocientos treinta y ocho con cuatro megas con lo cual no es mucho vamos a descargarlo esto va a tardar un poquito cuando esté ya terminando lo vuelvo a poner y ya continuamos bueno vemos que ya está va a terminar quedan ya muy pocos segundos ya lo tenemos descargados y ahora nos vamos a ir a la carpeta donde está nuestra carpeta risco group esto está comprimido lo descomprimimos extraer aquí mismo y ahora vamos a instalarlo vamos a ver entonces aquí la carpeta y era vamos a buscar el setup vamos aquí tú 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 le damos a instalar el sql server y el software ok a que lo instale está instalada otra versión de este producto la instalación de esta versión no puede continuar para confinar o quitar la versión existente de este producto utiliza crear o quitar programas vale creo que pasa que yo tengo una versión anterior al a la configuración software al risco cs con lo cual tengo que desinstalarla e instalar esta nueva teóricamente se guarda la base de datos con lo cual no habría ningún problema pero yo siempre hago una copia una copia de seguridad hay dos problemas que aunque tengas una versión puedes instalar otra pero en este caso si el ordenador ve que tiene una otra software instaló anteriormente pues te dice lo tienes que borrar con lo cual voy a borrarlo y ahora vamos a configurarlo o mejor dicho vamos a instalarlo nuevamente bueno ya tengo desistrado el antiguo software y ahora vamos a volver a instalar a ver si me deja instalar ahora parece así que va a decir que sí que lo deja vale vamos a hacer lo de siempre en ex donde lo queremos instalar bueno lo dejo aquí anex anex y a please wait a esperar a que lo instale vamos a ver cuánto tarde pero que no mucho y una cosita es importante que os instaléis la última versión la 4.0 en este caso a día de hoy más adelante si lo veis el el vídeo a lo mejor ya ha subido una nueva versión pero porque hay que poner esta versión que era partida 4.0 porque ya detecta las nuevas centrales que ha sacado risco las la existen plus o la existen 2 que son de grado 3 porque las process plus ya dejan de existir y las digamos las cambian por las la existen 2 que son de grado 3 además funcionan con el software anterior es decir que es solamente este pequeño cambio en el que han hecho con el nuevo software y lo bueno también que ya las nuevas la existen 2 o la existen plus sea el cable programación es un cable como el del teléfono móvil o celular que es tipo c por lo cual muchísimo más más fácil no tienes que estar que si quieres hacer un cable programador no sé que cada vez lo pone más fácil con lo cual es lo bueno de que vayan evolucionando las marcas en este caso en este caso para que no sea más complicado tener que comprar un programador y demás bueno vemos que ya está instalado le damos a close addon y ahora vamos a ver dónde lo ha instalado por qué viento sabe con tantos y con el que tengo yo bueno creo que es éste vamos a darle a ver si eso no aquí hemos tenido suerte 4.0 vale esto tampoco que tienen encargar eso no hay otro software que al momento pumba ya está puesto esto no está tardando un poquitín lo ha dicho pues están cargando las plantillas de las dos paneles de alarma y demás con lo cual no habría ningún problema esperamos un poquito y después de documento aquí la contraseña del software vamos a quitar las mayúsculas es admin y el password 1 2 3 este es el que viene de fábrica después lo podéis cambiar pero yo siempre dejo así y así no hay ningún problema después pues muchas veces a lo mejor tengo el ordenador de otro compañero y que contraseña puesto ya tenemos el problema vamos a login y aquí ya tenemos el software son plantillas que tenía yo antes hemos visto que guarda digamos la base de datos y ahora vamos a crear una nueva en cliente y vamos a ver vamos a ver vamos a ver la que la crisis la crisis plus después la proces plus la gt plus la webcam y la webcam pro es decir este software ya reconoce las nuevas la crisis plus con lo cual funciona perfectamente ahora ya más adelante haré ya otros vídeos en el cual veremos para cómo se hace cómo se adaptó a una plantilla cómo se configura cómo se conexiona y demás pero también haré un vídeo del tema del cable programador para si quieren si tiene una central agility poder conectar a poner cable programador pero ya las nuevas ya van con cable usb o tipo c aquí termina este tutorial creo que el vídeo ha sido bastante gráfico y bastante sencillo de entender para la instalación del software en el ordenador o la computadora de todas formas ya iremos viéndose en los siguientes vídeos sobre esta marca cómo se hace una programación cómo funciona el software y demás así que no os preocupéis pero si queréis podéis ir instalando el software en vuestra en vuestra computadora o en vuestro ordenador y así ir viendo cómo funciona más o menos y qué características tienes así que es lo importante instalarlo como digo yo instalarlo gratis así que por intentar no se pierde y una cosa suscribiros y da a campanita que gratis y sobre todo en la descripción os dejaré un enlace a mi web en la cual podéis descargar este software y también manuales y freeware de otras marcas y sobre todo dudas o comentarios por favor en los comentarios y yo aún una vez de estar de un poquitín o dos veces menos pero yo intentaré responder a todo el mundo venga muchísimas gracias